Siéntete más barranquillero Siéntete más barranquillero Barranquilla está de fiesta Ya suena río contra el mar Se asoman las marimondas Del barrio abajo a gozar Mira a las negritas pulos y tirando Huesos sin parar y ahora nuestra Reina Valeria te invita a Ven a bailar Es que mira como baila y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arenosa Es que mira como baila Es que mira como goza Es que mira como da la vuelta y aprende la fiesta En toda la arenosa Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En tu ramba la bella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos pa' la guacherna y como ordena Siéntete más barranquillero Ahora sí Se prendió el carnaval Con la peligrosa Vamos a vacilar La día 40 a disfrutar Y en la batalla de flores Dale, dale sin parar Acércate y verás La gran parada va a empezar Y al ritmo de los tambores Barranquilla va a vibrar De tapa te sube Se prende la fiesta Mujeres bailando Moviendo cadera Las manos arriba La rumba está buena Nos vemos en la troja Y en la día 40 De tapa tu alegría Empezó la gozadera De tapa tu carnaval Como lo baila valera Y es que mira como baila Y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arenosa Y es que mira como baila Y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arenosa Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran Marabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos para Guacherna Y como ordena la reina Dale el cuero, dale el cuero Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran Marabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Carnaval de mi tierra Vamos para Guacherna Vamos para Guacherna Como ordena la reina Siéntete más barranquillero Y como grita mi gente Suño, 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 suño Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran Marabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos para Guacherna Y como ordena la reina Siéntete más barranquillero Siéntete más barranquillero Gracias por ver el video